El buro político del Comité Central del Partido tuvo en cuenta la fecha para desde este escenario hacer pública la convocatoria al octavo congreso del Partido Comunista de Cuba. El congreso sentará la atención en la evaluación y proyección de asuntos medulares para el presente y futuro de la nación, lo cual incluirá la actualización de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, los resultados alcanzados y la actualización de la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, así como los resultados económicos, sociales obtenidos. Durante la ceremonia se otorgó la condición de profesor emérito a los doctores en ciencias económicas y profesores titulares, Edilia Fuertes y Carlos Manuel García, educadores de este claustro profesional que han ejercido por más de 40 años con resultados relevantes. Al arribar a este aniversario, en un mundo que cada vez se torna más convulso y desafiante a la racionalidad humana, y en el que este pequeño gran país batalla sin cesar por la dignificación del hombre, por el derecho sagrado a la vida, junto al recuento del camino andado, se impone pensar con sentido del momento histórico cómo hacer con mayor eficacia la tarea de preparar a los cuadros que tienen ante sí la alta responsabilidad de guiar los destinos de la patria y garantizar la continuidad de la revolución. Las escuelas provinciales del partido, junto a la escuela superior del partido Ñico López, conforman una estructura institucional de formación universitaria para el pregrado y el posgrado de los cuadros políticos de las organizaciones de masas y del Estado. La Ñico López, como se le conoce nacional e internacionalmente, ha sido también una escuela de revolucionarios de varios países, especialmente de América Latina y África. Contamos con una vasta experiencia de lucha en la construcción del socialismo como única opción de desarrollo y con el ejemplo imperecedero del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en su líder, nuestro partido único, martiano, fidelista, marxista y leninista, asume una alta responsabilidad en la preservación de la unidad, factor estratégico para la victoria. El sistema de escuelas del partido, que arriba a sus seis décadas de fundado, es una de las fortalezas con que cuenta la revolución, un sistema que lucha para no detenerse en el tiempo y se supera a sí mismo con la modernización de métodos de estudio y enseñanza a fin de unir en el camino al socialismo teoría y práctica. Jennifer Suvis, Arreta Arias, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.